Yo luego me siento, señor, hace mucho tiempo. Buenas tardes. Continuamos el seminario con la Mesa Redonda. Yo soy José Antonio Tenorio, no he dejado que me presenten porque no es necesario. La Mesa Redonda va a versar sobre realizaciones y proyectos de empresas españolas del sector de la construcción en el exterior. Tenemos un conjunto de intervenciones, yo les voy a pedir que sean muy breves, porque vamos muy mal de tiempo, y para dar lugar al coloquio que siempre es muy importante. Hemos cambiado un poco el programa con la incorporación de un gran amigo que es Amador Sánchez Bernal. Amador viene de la empresa Iguazuri, tiene un vuelo próximamente, con lo cual nos va a dejar, no va a poder estar con nosotros, lo lamentamos mucho en el coloquio, pero sin más te doy la palabra y empezamos. Muchas gracias. Mis palabras son de agradecimiento y de expresar mi satisfacción y el gran honor que me habéis hecho de estar en esta mesa tan importante, donde he oído, ahí como un espectador, he oído cosas muy interesantes y estoy muy contento de haber venido. ¿Vienen de San Sebastián? Sí, mis palabras son, como te digo, de agradecimiento y de un gran honor. Y vienen desde la dignidad y desde la modestia. Somos una empresa que llevamos en el mercado de la construcción desde 1979. A título anecdótico, empezamos vendiendo y alquilando tableros de madera de 2 metros por 0,50, cuando aquello era un avance tecnológico tipo NASA. Ahora tenemos más cosas y tenemos entibaciones. Desde hace un año aproximadamente estamos en el mundo del prefabricado y como pertenecemos a Andece, aprovechad la oportunidad de que el piso repasa por Valladolid para traeros algunos pinchos, algo de documentación y un vídeo o vídeo muy interesante sobre una vivienda de bajo coste que se ha montado en Alemania. Vamos a ver si soy capaz de poner esto en marcha. Cuando el primer panel está colgado de su gancho, ya no hay vuelta atrás. Se inicia una carrera contra el tiempo. En dos horas, según el plano, se debería levantar aquí una casa llave en mano. También Félix Font Limbo está esperando con interés. Su empresa es la que ha desarrollado la casa. Esto no lo hemos podido enseñar antes, pero creemos que es posible conseguirlo en tan poco tiempo. Ahora veremos si logramos acabarla en esas dos horas. Dos habitaciones, cocina y aseo en 36 metros cuadrados. Los paneles de hormigón prefabricados ya contienen las tuberías, los canales para cables y las ventanas. La clásica construcción con paneles prefabricados, pero más rápida. Al cabo de 33 minutos, ya se han levantado las dos primeras paredes. Se atornillan en un santiamén con un tensor patentado. La empresa BT Innovation de Magdeburg ha invertido 50.000 euros en el desarrollo de la casa. Quiere demostrar que es posible construirla de manera rápida y económica. Finalmente, la casa no deberá costar ni tan solo 5.000 euros. En el fondo, el decreto consiste en simplificar todo, en diseñar un producto de la manera más rápida posible. Entonces, entienden que el proceso se hace muy rápido. De esta manera, se podrían construir cobertizos para jardín o garajes. En Alemania, esto costaría probablemente más de 5.000 euros. Pero en el fondo, esta económica casa maciza no está pensada para el mercado nacional, ya que se puede fabricar prácticamente en todo el mundo. El objetivo real es ofrecerla a los países donde la gente no tiene tanto dinero. Una buena posibilidad de conseguir un hogar sólido. O también, proporcionar ayuda en caso de catástrofes. Como hace 3 años después del grave terremoto en Haití, cuando miles de supervivientes tuvieron que vivir bien en arreglamentos provisionales. En parte, se tarda más en montar una tienda que esa casa. Imagínese que hay un grave terremoto y dispone de un gran buque de aprovisionamiento. Entonces, podemos matar esas casas en tan solo dos horas. Al cabo de una hora, las dos paredes exteriores y las cuatro interiores están en pie. Hasta ahora, todo se ha desarrollado según lo previsto. Félix Bonlimbo está entusiasmado. Pero también sabe que ahora empieza lo verdaderamente difícil. Esto es lo que conocemos del montaje de inmuebles. Cuando hay que saltar el último elemento y las paredes del armario están tan solo o ligeramente desajustadas, no cabe la última pieza. Espero que eso no nos pase ahí. Pero su preocupación es infundada. La prueba de montaje marcha como una seda y al cabo de casi 10,5 horas, está colocado el último panel del tejado. Lo han logrado. El propietario está orgulloso y también los obreros están llenos de elogios. Es un sistema sorprendente, bastante bien pensado. Aún quedan un par de detalles que se podrían mejorar. Pero me imagino que los diseñadores están en ello. En ellos están. Al final, el montaje de la casa aún será netamente más fácil y rápido. Ya han surgido diversos interesados, por ejemplo, desde Colombia y Brasil. Es el centro de gobierno. Entre ellos, incluso se encuentran los gobiernos que creen las casas para el grupo de los más más pobres de su población. De esta manera, se agregaría demostrada por la sociedad que crea ahora viviendas económicas. Dentro de un año, la casa deberá estar perfeccionada. Y tal vez ya vivirán pronto personas en el mundo entero en la casa de 5.000 euros de Marteburg. Bueno, dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero yo me imagino que querrás comentar alguna cosa, Amador. Si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesto a... Si hay alguna pregunta, porque se tiene que ir. Pues si no, muchas gracias. Si no son dos horas, que sean dos días. Por supuesto. Pues sin más, muchas gracias. No lo sé, no lo sé. No puedo contestar a esa pregunta. Yo quería resaltar que la rapidez de montaje de esta casa es fundamentalmente en el diseño de un nudo tensor, que es el que une las piezas, tanto horizontales como verticales, en los dos sentidos. Eso facilita muchísimo la labor, porque todo se limita a emplear una llave dinamométrica, que es la que une unas piezas con otras. Sean paños completamente alineados, o sea, paños en ángulo, o sea, el suelo con las paredes. El hormigón lleva unos casquillos embebidos en el hormigón, con el típico anclaje ondulado, y eso sirve para unir unas piezas con las otras a través de esa cazoleta o nudo de unión que está perfectamente homologado en Alemania. Se emplean tornillos, solamente dos, el M16 y el M20. Y con eso se supone que está resuelto. Pero no puedo entrar en detalles del coste. No me lo sé todavía. Supongo que dependerá mucho de donde se ejecute y del coste. Sí, evidentemente. Esas dos horas son lo mejor de lo mejor y la situación más optimista posible, dentro prácticamente de la propia fábrica y con todos los elementos a mano. No es lo mismo construir y montar ahí que en un sitio que esté situado, por ejemplo, en Sri Lanka. Será completamente distinto. Aunque se limita exclusivamente a tornillo, arandela y una llave dinamométrica. Y evidentemente el tipo de nudo, el M16 o el M20, que tiene sus ensayos, tiene sus características. El peso máximo del elemento, porque necesita una lúa potente, que no hay en todo sitio. Pero bueno, yo creo que el año me viene más cuando tengamos más información. Pero ¿sabes el peso máximo de la lúa que necesitas? ¿Es una lúa móvil? Es una lúa móvil, no excesivo. No excesivo. Ya que me dais pie, uno de los pilares de esto es el nudo tenso. Y otro de los pilares es que se fabrica en unas mesas de acero. Y antes alguien ha comentado que los moldes son muy complicados. En el caso de la mesa de acero no es tan complicado, porque simplemente es limitar las dimensiones de la pieza mediante unos imanes que se han desarrollado que son de alta tecnología. Muy fáciles de colocar. Es decir, con una simple presión quedan totalmente pegados a la mesa. Cuando hay que cambiar las dimensiones no es necesario andar con una rotaflex, ni soldando, ni repasando aquello, porque el imán limita las dimensiones de la pieza. Y luego con una pequeña excéntrica se levanta con toda facilidad. El pegar el imán sobre la mesa es con la mano o con el pie. Había una pregunta más. ¿Querías que tú haces un comentario? Sí, yo quería hacer el comentario de que supongo que esta tecnología que se está desarrollando se basará en la fabricación próxima al sitio de montaje, porque si no el peso de la pieza penaliza enormemente económica y ambientalmente. Es una de las servidumbres del prefabricado, el transporte, ¿no? Salvo que se monte una planta en las proximidades o en la propia urbanización. Porque precisamente esa facilidad de montaje lleva detrás una tecnología muy sofisticada. Bueno, en cualquier caso parece que la aplicación es clara y se ha demostrado en un vídeo el funcionamiento. Si os parece, porque vamos justos de tiempo, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al siguiente ponente, a la siguiente intervención. Muchas gracias a todos. Arturo García del Barrio. Arturo es director de Arquitectos sin Fronteras de Madrid. Cuando quieras. ¿Tienes presentación o no? No, perfecto. Unas palabras de Arquitectos sin Fronteras. Yo estoy en representación de esta organización gubernamental para el desarrollo. Soy el presidente. Debo ser de... El presidente no es un título del que uno se van a gloria, porque yo creo que nombran a aquel a que va a la Asamblea. Y entonces el día de la Asamblea procura la gente no presentarse para que no le nombren nada, ¿no? O sea que no significa lo de presidente ningún título con mucha prosopopeya. Bueno, cuando Julián nos invitó, pues yo fui al contenido del taller y dije, bueno, ¿por qué no se habrá invitado, no? Entonces intenté ver ese contenido y encontré que hablaba de viviendas. Hombre, nosotros en Arquitectos sin Fronteras sí que hacemos proyectos de viviendas, pero en realidad nos dedicamos en el objeto arquitectónico más a otros conceptos dentro de la habitabilidad básica, como pueda ser el acceso al agua potable, al saneamiento, al acceso a la salud o a la educación, incluso a los medios de producción. La segunda parte del contenido hablaba de América Latina y de África. Ahí coincidimos plenamente. Llevamos 23 años trabajando en América, en América Central, en América Caribe, en todo el Suramérica y desde luego en África. Pero quizá lo que me subyugó más es el tercer concepto, el de bajo coste. En realidad, cuando vamos a estas charlas de arquitectos de Campanillas o vemos en las revistas edificios también muy renombrados, se nos habla generalmente del tema visual, del tema formal, del tema funcional, incluso de las tecnologías, pero parece que es poco elegante el hablar de dinero. Sin embargo, para Arquitectos sin Fronteras, el tema del coste no es un tema simple, es un tema fundamental. Yo le daría dos apellidos a la arquitectura que hacemos en Arquitecturas sin Fronteras. Perdonad que a veces digo Arquitectos y a veces Arquitectura. Ahora nos llamamos Arquitectura porque previamente éramos Arquitectos sin Fronteras. Pero por una cuestión de género hemos pasado a llamarnos Arquitecturas sin Fronteras. Bueno, pues estos dos apellidos a los que me refiero son de la arquitectura que hacemos, son el de participativa y el de realista. El de participativa en tanto en cuanto consideramos que sobre todo el beneficiario de la acción debe estar presente dentro del proceso de diseño y de construcción del objeto. Pero no solamente participativa en cuanto a la participación tanto del beneficiario como de la contraparte, como de las instituciones, etc. Sino participativa en tanto en cuanto consideramos la arquitectura como un medio más, pero no el único para conseguir el modificar la mejora de determinados sectores de las personas, de las poblaciones más desfavorecidas. Entendemos la arquitectura participada en tanto en cuanto va de la mano de otras disciplinas y que gracias a ir de la mano con ellas podemos llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos. En cuanto a la arquitectura realista, que es el segundo apellido, decimos realista en tanto que pisamos el terreno y la realidad en donde actuamos y la realidad tanto del paisaje como del paisanaje. La realidad de lo que nos ofrece el espacio donde trabajamos para poder desarrollarlo. A mí me da mucha envidia cuando ha presentado el profesor los talleres estos de donde se elaboraba la ferralla, porque en muchos de los casos en donde nosotros trabajamos no hay nada ni que se le parezca. O sea, son unos medios mínimos. Con lo cual tenemos, primero, que ser muy conscientes de donde estamos, ser muy observadores y muy conocedores y muy comprometidos con lo que se hace y cómo se hace allí, de ahí que tratamos de ser perseverantes en los lugares en donde trabajamos, readaptar, acoger esas tecnologías, esas materiales que el terreno nos brinda y complementarlos con aquellas formaciones propias que nosotros podamos aportar. Eso significa que lo que nosotros podemos aportar lo tenemos que hacer de una manera muy cauta y muy prudente. No podemos permitirnos el lujo de errar, porque sabemos que si cometemos un error, no vamos a poder tener medios para poderlo subsanar. De ahí que la introducción de nuevas tecnologías combinadas con las que ya hay en el lugar sea de una manera muy pausada, muy poco a poco. No podemos permitirnos el lujo de introducir algo, también lo decía el profesor, por muy bien ensayado, por muy bien conocido que sea en nuestra sociedad, porque al llegar allí el resultado puede ser muy diferente. Bien, dentro de esta arquitectura realista de con los pies en la tierra, es en el espacio en el que nosotros nos podemos desenvolver. No podemos ir mucho más lejos, ni por medios, ni por capacidad, y a lo mejor también porque no somos lo suficientemente, estamos lo suficientemente capacitados para llegar a ello. Yo creo que estos son conceptos que pueden salir ahora en el tema del debate y por eso yo no quiero extenderme más y si acaso luego pues tratar de hablarlo con todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. El siguiente participante es Joaquín Aramburu, que es consejero de Árgola Arquitectos. Cuando quieras. Tienes una presentación. Muchas gracias. Tengo unas fotos, pero voy a contar una historieta. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Fernando, por… Y te lo atascadores. Y tienes que poner el micro. Digo, muchas gracias, Fernando y Julián, por pensar en nosotros. Nuestra intervención en este seminario es… Bueno, nos han pedido que hablemos de la experiencia, de nuestra experiencia como estudio de arquitectura, Árgola Arquitectos, de la que no soy consejero, sino que soy un arquitecto que contribuyó a fundarla hace 25 años y sigo en la brecha, somos una empresa que ahora mismo somos 30 arquitectos que hemos podido mantener abierto la tienda, por decirlo así, durante estos años de crisis, porque en un momento dado decidimos, y hablo del año 2012, decidimos que teníamos que salir fuera. Somos un estudio generalista, si lo hacemos de todo, muy preocupados por los temas sociales, siempre, pero con dos especialidades, una la arquitectura de la salud y otra la arquitectura, el planeamiento urbanístico, la regeneración urbana, los desarrollos de ecobarrios, tenemos algunos proyectos en ese sentido. Cuando trabajábamos en España, nuestra relación, por ejemplo, con las actuaciones de regeneración de barriadas en riesgo de exclusión, ha sido muy grande, sobre todo en Andalucía. Hemos participado con la Junta de Andalucía, con la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, ahora a la Agencia de Vivienda, en la recuperación del Puche, en Almería, en la intervención en Almanjaya, en Granada, en Palma Palmilla de Málaga, en Marismas de Lodiel, en Huelva, y en el Polígono Sur y las 3.000 viviendas en Sevilla. He podido colaborar en equipos muy amplios en estos planeamientos. Todo eso ha desaparecido, como al desaparecer los presupuestos públicos, para cosas que no sirven, aparentemente. Esas dos especializaciones más fuertes y más vocacionales, por nuestra parte, cuando decidimos que teníamos que irnos fuera, pensamos que era más fácil salir con la especialización de la arquitectura de la salud, porque es una especialización mucho más fácil de exportar, por decirlo así, mientras que la especialización de la gestión del territorio y de la gestión de la ciudad, entendida como la gestión con los ciudadanos, es muy difícil desde fuera aterrizar como un paracaidista y resolver, digamos, inteligentemente las cosas. Se va a dirigir a los sitios a aprender. Por lo tanto, decidimos salir al exterior con el tema de hospitales. Nosotros hemos hecho muchos hospitales en España y hemos hecho muchos proyectos fuera. Hemos hecho proyectos en Malabo, en Nigeria, en Lagos. Hemos hecho proyectos en Oriente Medio, ahora en Turquía y en Sudamérica. Un par de proyectos en Argentina. Estamos ahora terminando un proyecto para empezar a construir inmediatamente en Santiago de Chile. En fin, esa especialidad sí ha sido posible, digamos, que vieran en nosotros una ayuda, y no una invasión, sino una ayuda. Lo complicado de toda esta experiencia es que uno sale, uno es un estudio de arquitectura y no es una empresa, y tiene que aprender a comportarse como una empresa. Y además, en una empresa pequeñita, cuando empieza a descubrir, a saber lo que es un balance y lo que es una auditoría y lo que es todas estas cosas que te empiezan a pedir, pues resulta que es que no tienes músculo financiero para irte a 14.000 kilómetros a sostener una sucursal, te tienes que buscar socios locales, socios locales que a lo mejor luego no son los adecuados, te equivocas tres o cuatro veces. Es decir, esa es una experiencia que indica que es muy difícil, al menos en nuestro campo, y supongo en otro campo de la construcción de empresas medianas y pequeñas, el salir fuera. Salir fuera es muy complicado. Muy complicado por el tema empresarial y por el tema financiero. Además, te encuentras con que enfrente hay un proteccionismo claro, nacional, lo cual además es legítimo o por lo menos es entendible, y con competencia desleal, como por ejemplo de los coreanos o de los chinos o de otros países que van con sus empresas con avales de Estado y con dinero del Estado. De forma que esto es para los chinos y esto es para los coreanos porque son los que ponen el dinero. Incluso si no ponen el dinero, esas empresas suyas van respaldadas. En nuestro caso, vamos huérfanos. Y ese quizás sea un elemento que yo quiero dejar sobre la mesa de reflexión y de acción. Es decir, creo que si queremos que ese potencial, esa experiencia, es acumulada en el sector de la construcción en la famosa y de triste recuerdo burbuja, si la queremos aprovechar en el exterior y adaptarnos a las necesidades de otros mercados, necesitamos una política de Estado. que no sé cuál es, pero yo digo los síntomas y los efectos que hemos padecido. Bien, entonces, la parte urbanística no hemos podido trasladarla al exterior y solamente, si queréis y rapidísimamente, puedes pasar sin... Yo voy a ir comentando qué es cada cosa, aunque creo que vienen letreritos. Pásalo muy rápido. Bueno, esto es una presentación de la empresa que ya... Esto es un poco donde tenemos sucursal, donde hemos hecho proyectos, lo azul, solo proyectos, y donde tenemos previsto abrir sucursal, teníamos previsto el año pasado, que no lo hemos abierto todavía, México, Colombia y Bolivia. Bueno, pásalo deprisa esto, esto es la oferta de servicios, pásalo, porque es una presentación tipo, los campos de actividad, pásalo, y vamos a ver unas cuantas imágenes. Estos son... Tenemos mucha experiencia en el trabajo para procesos de asociación público-privada, es decir, como proyectistas de empresas adjudicatarias de un hospital, incluso como constructores o incluso como concesionarios de los servicios de Batagrís. Eso, por el mundo adelante, está muy generalizado. Y además, que es una especialización muy complicada, porque el cliente es canalla, tienes que aprender a trabajar con metodología fast track, es decir, que durante la obra estás produciendo el proyecto, porque tiempo es dinero, y a lo mejor son inversiones de dos o tres mil millones de dólares, y el cliente no quiere perder tiempo en el proyecto. Entonces, te complejiza muchísimo tu manera, tu ejercicio profesional. Pasa, por favor. Bueno, estos son... Acabamos de terminar dos campos de salud, en el concept design, la primera fase del proyecto en Turquía, en Izmir, en la antigua, nuestra Esmirna, son edificios brutales de seiscientos mil metros, de tres mil camas, de tres hospitales cada campus. Que hay que hacer en tres meses, estos proyectos. Y además, acertar. Este es el... Son perspectivas de ese concept design, ya digo que es previo al proyecto básico. Este es el otro campus, este es el campus de Coyeli. Coyeli es una provincia al lado de Estambul. Esto está en la ciudad de Izmit. El otro de Izmir, esto es Izmit. Pasa, este es el conjunto de uno de los campus. Un edificio hospital de rehabilitación, un edificio industrial, el hospital general, y todavía falta otro que está sin dibujar, que es el hospital psiquiátrico, que no está en la imagen. Sigue, sigue, sigue. En Chile estamos con este proyecto, como decía, es el proyecto del Hospital de Salvador y el Centro Geriátrico Nacional, que está en el centro de Santiago. En Argentina hemos hecho dos hospitales, dos propuestas para dos hospitales universitarios, uno en Mendoza y otro en Córdoba, que no se han llegado a construir. Y esto íbamos de la mano de la administración española, concretamente de la Comunidad Autónoma de Navarra, que tenía un convenio con la región, no sé exactamente explicarlo, pero es un convenio entre una región española y una región argentina, y la Comunidad de Navarra pagaba el hospital, financiaba el hospital, digamos. Nunca se llevó a hacer y faltaba la firma de la presidenta. Estaba todo resuelto, salvo eso. Bueno, en Perú hay otros edificios que no son hospitalarios, o de oficinas, esto es un centro de negocios en el centro de Lima, donde se cubre una gran autopista que parte la ciudad por dos, y es una operación urbanística o de reforma de la ciudad. Sigue. Este es un centro de escuelas y de equipamiento deportivo, con equipamiento comercial en un barrio de Lima, bueno, en un barrio, en un distrito que es Barranco. En Vitarte también es en Lima. Este es un hospital. En Ecuador también hemos hecho algún proyecto. Esta es la ampliación de la estación terrestre, que es la estación de autobús de Coyaquil. Unas torres para un privado, que tampoco se han construido. Otro hospital. ¿En ese caso cómo asumís el costo? ¿El impuesto de los costos? Pues nosotros perdiendo dinero. Ah, pero igual. Sí, como siempre. No, y trabajando con tecnologías cada vez más potentes. Es decir, por ejemplo, ese centro de negocios que habéis visto, las torres y tal, esa propuesta, que aquí no hay más que dos o tres imágenes, pero tiene plantas, alzadas, secciones y muchas perspectivas y demás, eso se hizo en doce días. Claro, así te puedes permitir equivocarte muchas veces. Es decir, que a otras cosas no, esto se hizo en un ratito también. Esto no tiene mucho misterio. Esto lo que quería el propietario es epatar al burgués. Y dijimos, pues ahí, epata. Pasa, pasa. Bueno, en Panamá, dos ciudades también sanitarias. En Guatemala, un pequeño centro de salud con el Banco Mundial, que luego no se hizo porque cambiaron el objetivo, cambió el gobierno, no sé qué. Siempre pasan cosas de estas y de esa inseguridad jurídica y económica es de lo que me quejaba. Es decir, tú te tiras a la piscina y al final, que hay agua, y al final te quitan el agua. Dice, voy, voy porque voy con el Banco Mundial, pero ahora resulta que cambia el programa y esto no se hace, cuando ya está el proyecto hecho. En Cubay hemos ido, junto con empresas españolas, concretamente este y el siguiente hospital con FCC, a un proceso de concurso. De concurso que concursaban ellos, nosotros proyectábamos para ellos. Bueno, en Guinea Ecuatorial, también con una empresa más pequeña, un pequeño hospital que tampoco se ha construido, pero no por nada, sino porque de repente los procesos concursales se detienen y nunca más sabes por qué se han detenido. Pero no se lo ha adjudicado otro, no, no, ya está, ahí está todo. Yo creo que por falta de pasta, sinceramente. Este es un hospital que proyectamos para Nigeria, que era el hospital de la Asamblea Nacional. Eso era para los parlamentarios, tampoco se ha hecho. Bueno, el hospital, un hospital en Argelia, tenemos tres proyectos todavía subyúdice, porque no sabemos si algún año de estos decidirán adjudicarlo. Estamos muy bien colocados en varios de ellos. Hospitales, 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 como veis. En Portugal hemos hecho también algunos proyectos, en el Algarve, en la parte norte, en Algarve, en Italia también hemos hecho, y en el Reino Unido, en Esquilla, en Irlanda, en el norte. Bueno, esto es una estación de ferrocarril en Francia, en fin, estas son nuestras experiencias, algunas de las experiencias en el exterior. De todo esto no hemos construido nada. Algunas cosas las hemos cobrado. Y con esto ya termino. Gracias por vuestra paciencia. Pues muchas gracias. El exterior está jodido también, ¿no? El exterior, ya ves. Muchas gracias, Joaquín. Yo espero que se vayan saliendo las obras. Proyectar está muy bien, pero proyectar y además construir... Eso debe ser todavía mejor. Eso debe ser... Con lo cual, ¿verdad? Bueno, pues la siguiente intervención es de Jesús San Vicente, equipo 01 Arquitectos. Vienes aquí, ¿verdad? Aquí hay seis pasos que yo mando a la velocidad adecuada. Eso es. Que veo que va a ser muy rápida para poder dar tiempo para las intervenciones luego en público. Bueno, nosotros venimos a contar aquí... ¿Esto lo puedo cerrar ya? A ver, ¿dónde estamos nosotros? Vale, nosotros vamos a contar aquí una experiencia que estamos teniendo en Angola. Lo primero que quiero decir, porque sé que hay bastantes arquitectos entre la audiencia, es que para nosotros la internacionalización solamente es posible cuando partimos con alianzas con otras empresas que nos dan otras tecnologías que, digamos, complementan todo un proyecto llave en mano o todo un servicio. Es decir, me parece que nosotros, como arquitectos puros y duros, nuestro servicio de arquitectura pues está abocado bastante al fracaso si no lo revestimos de un producto que vaya más allá del puro proyecto. Entonces, en este caso, es uno de los proyectos que hemos hecho para el Ministerio de Comercio. Tienen que ver con temas de seguridad alimentaria. Bueno, aquí está un poco el pool de empresas que hemos coordinado nosotros. Aquí hay, por un lado, os voy a hablar de un proyecto de mercados. Entonces, hay una empresa constructora implicada en el asunto. Hay una empresa que se dedica a la maquinaria hortofrutícola, también implicada. Hay una empresa de packaging, especializada en los tipos de envases más adecuados a cada tipo de alimento. Y luego hay una empresa de frío industrial y de maquinaria de frío, que es un tema súper importante, como os imagináis, en el asunto de la seguridad alimentaria. Otra cosa que quería deciros es que el tema de la sostenibilidad es un tema muy complejo. Como se ha dicho aquí antes en la intervención anterior, pues cada lugar tiene una idiosincrasia y tiene una problemática. También lo han enunciado aquí hablando del tema de arquitectos sin fronteras. Entonces, la sostenibilidad no es hacer cosas con adobe o hacer cosas con bambú, es hacer las cosas en donde, según la tecnología adecuada, se desperdicie la menor cantidad de energía en la edificación o en la solución de determinados problemas. Con lo cual, yo esto lo pongo aquí un poco como que a veces el acero es la solución adecuada, a veces es aluminio, a veces es el bambú, a veces es la tierra, a veces es la prefabricación, otras veces es ahorrar tiempo en la fabricación. Es decir, que yo creo que es un tema muy complejo y a veces se simplifica mucho con determinadas soluciones arquitectónicas lo que es o no sostenible en cada lugar. En nuestro caso, como os decía, de un tema de mercados en Angola, esto es un poco Angola, ¿no? O sea, yo siempre pongo esta foto, esto es una foto hecha en el sitio donde hemos hecho nuestro primer mercado. Angola es un país donde ocurren estas cosas, o sea, donde la gente básicamente tiene que solucionarse su problema de comer día a día y entonces pues este tío pues ha cogido un cocodrilo, se lo lleva en la moto, no tiene nada manera de llevárselo y se va todo feliz pensando que su familia va a estar abastecida durante unos días. O sea, este es el sitio en el que nosotros estamos haciendo el proyecto de los mercados para que contextualicemos un poco el asunto, ¿no? Aquí muere muchísima gente devorada por cocodrilos, pero es que no hay otra manera de lavar la ropa, ni asearse, ni conseguir agua potable más que yendo al río, con lo cual, como los ríos están infestados de cocodrilos, pues de vez en cuando al que le toca le tocó, ¿no? Y los niños pues se pescan en el río, se asean en el río, se divierten en el río y esto es un poco lo que hay. Luanda, pues es una ciudad como veis aquí de casi ocho millones de habitantes, pero que cada día hay una égira brutal de gente que llega desde todos lados, como además en Luanda ahora mismo hay el tam-tam africano, es que en Luanda hay oportunidades, pues de todas las naciones limítrofes entran en desbandada, como no hay límites naturales además, porque África se repartió, como bien sabéis, trazando una línea recta, pues allí entra todo el mundo sin ningún tipo de control. Y realmente, cuando ves estas imágenes, dices, bueno, ¿cómo se entra en un sitio de estos? Es realmente muy complejo, de eso los que estudiáis el tema de habitabilidad básica, pues sabéis bien de lo que hablo. Y esto es un poco Luanda, donde toda la ciudad entera son mercadillos y mercadillos, donde no hay frío industrial, con lo cual la gente no tiene posibilidad de conservar los alimentos, entonces los alimentos se venden vivos, se matan ahí unas guayinas, unas ovejas, unas cabras, la gente se lo lleva a su casa y se lo come en el día o en un par de días, porque si no, no hay posibilidad de conservarlo. Y nosotros estamos en Kibala, que bueno, pues es una ciudad que está en medio de Angola, devastada por la guerra civil, como todo el país, durante 30 años y este es el mercado actual de Kibala, un mercado donde se vende todo tipo de productos de frutas y verduras, donde hay una brutal pérdida de la cosecha, porque todo lo que no se vende en el día, pues se pierde y no hay una industria de transformación de todo este alimento en productos elaborados que se puedan envasar adecuadamente y también ese es un tema en el que nosotros estamos trabajando ahora. Todos los mercados, pues no hay falta de higiene brutal, el pescado no hay otra manera de comerlo que no sea salarlo o secarlo al sol y entonces todos los pescados de todos los tipos, todos pasan por esta elaboración que es la única manera de conservarlo. Y a nosotros nos preguntaron que qué sabíamos de mercados y nosotros, pues que no habíamos hecho un mercado en nuestra vida, por supuesto dijimos que lo sabíamos todo y así fue como empezamos a hacer el proyecto que os voy a contar. Hicimos en una, básicamente en un par de días esta imagen y les propusimos pues hacer un programa de mercados basados en un sistema modular que ya más o menos identificábamos como una cosa prefabricada y que se podía ir adaptando a las diferentes situaciones que tuviera el país. El país, tengo que deciros por otro lado, que es un país tremendamente rico pero lleno de pobres. Es decir, es un país que tiene un superávit de balanza de pagos, tiene petróleo, ahora están hechos polvo porque el petróleo está abajo del barril, como todos sabéis, pero es un país que ha estado batiendo todos los récords de incremento de PIB durante muchos años. Entonces ellos, claro, ellos quieren ser occidentales, o sea, ellos tienen una clase dominante ahora mismo, una oligarquía que lo que hacen es ver lo que ocurre en Kuwait, en Portugal, en Europa y entonces ellos, lógicamente, lo que nos piden a nosotros son equipamientos, no equipamientos de un país en vías de desarrollo sino equipamientos como los nuestros. Entonces hicimos esto. Bueno, el proyecto básicamente, os lo cuento así un poco rápido, que es un mercado tradicional, multiproducto, donde hay carnes, pescados, verduras, comida enlatada, comida empaquetada, venta de textil y tal, bueno, este es un poco el proyecto. Básicamente, esto es lo más importante que os tengo que contar. Nosotros decidimos con la empresa constructora que todo tenía que ser fabricado en España, es decir, allí no hay ningún tipo de industria metalúrgica ni nada que se le parezca por los 30 años de guerra civil que vivieron, todo se destrozó y entonces el diseño se basa en unas cerchas metálicas que están dimensionadas exactamente con las dimensiones de un contenedor marítimo de 40 pies, de 1220 por 245 por 260. Entonces, en base a esto, bueno, como veis, si vamos para atrás, ya veis un poco como que el diseño ya se adaptaba bastante a esta construcción a base de cerchas metálicas que simplemente se van decalando para producir lucernarios. Entonces, nosotros básicamente con un contenedor, en un contenedor podemos meter hasta 40 cerchas con lo cual podemos cubrir 1800 metros cuadrados de mercado con un contenedor que ocupa 30 metros cuadrados en planta. Esto no es tanto así porque luego los contenedores tienen una limitación de peso, pero en la teoría, digamos, como que el aprovechamiento se basa básicamente en mandarlo todo desde España con una estructura atornillada, con una sola viga, aquí se ve un poquito del proceso, pero vamos, ya os imagináis, es una estructura atornillada con lo cual también evitábamos problemas de control de calidad de soldaduras y con esa viga que se levanta con una pequeña pluma que ni siquiera necesita una maquinaria auxiliar muy compleja, pues vamos montando todo el sistema con estas vigas que luego se colocan un poquito más altas y se van decalando para producir con este pliegue de la fachada pues la ventilación y la iluminación natural también muy importante para limitar el consumo de energía en el interior y luego pues simplemente se le pusieron unas fachadas de colores que ahora lo veréis con un tablero fenólico bueno y este es un poco el montaje de las piezas ahí lo veis un poco es una obra que se hicieron 4.000 metros cuadrados de mercado y 2.000 de naves para procesado hortofrutícola pues se hicieron en 5 meses y medio la estructura completa de 6.000 metros cuadrados y este es un poco las fotografías de la inauguración como os digo con un sistema en fachada de tablero fenólico trespa que también es un material pues que no tengo ni idea de cuál es su coste energético pero como es un material eterno que va a durar siempre como el primer día pues en este caso nos parecía como la solución más adecuada entonces bueno como veis ahí pues muchísima luz natural todo tiene ventilación y básicamente es como un gran paraguas un enorme paraguas esto que veis abajo son las naves de transformación alimentaria que como os decía bueno pues las empresas que iban con nosotros iban a dotar también del equipamiento industrial y aquí veis un poco pues todo el equipamiento de vitrinas de frío de neveras todas con fábrica por supuesto hay una fábrica de hielo cosa completamente novedosa en esta provincia no habían visto el hielo en su vida pero claro para poder conservar los alimentos pues hace falta frío y estos son un poco los equipamientos de cámaras frigoríficas y estos son los muelles de carga y descarga y luego muy importante también hemos encontrado en España un fabricante de procesado industrial de frutas y verduras que prácticamente ha desaparecido de la tecnología nacional es decir ahora mismo las frutas y verduras se transforman con unos rendimientos y con un nivel de automatización en España brutal y esto claro no les vale a un país como Angola ellos necesitan maquinarias que son casi casi esto que veis aquí son como maquinarias de Leonardo da Vinci pero en vez de ruedas dentadas y de motorcitos eléctricos que están hechas con teflón y con materiales autolubricantes pero su esencia es básicamente poleas y cadenas que van haciendo que van pasando por diferentes estados maquinarias de lavado de quitar el polvo como si fuera un túnel de lavado de coches las patatas pasan igual que por un túnel de lavado pero se les va haciendo procesos abrasivos y procesos de limpieza y procesos de lavado súper sencillos con un mismo motor en cada polea es decir que todos los motores de todas estas máquinas son exactamente iguales y os puedo decir que eso ha sido un trabajo bastante interesante porque hemos encontrado unos tíos en España que todavía seguían fabricando este tipo de maquinarias que como os digo han desaparecido completamente de nuestro tejido industrial y bueno estos son un poco como los equipamientos que lógicamente pues a ellos les hacen tanta falta como la arquitectura vamos el equipamiento tecnológico y luego pues nada de este mercado pues nos han encargado 14 mercados más así porque claro es que luego también ha sido un mercado que se ha hecho a una velocidad y con un nivel de acabado y con una presencia digamos arquitectónica que la ministra ha dicho yo creo que esto sea el estandarte de mi ministerio entonces en las 14 provincias de Angola estamos haciendo este mismo mercado que como veis pues esto es una adaptación del mismo proyecto pero con una planta distinta y con unas condiciones de contorno distintas pero como el proyecto está hecho como un sistema casi como de un juego de ajedrez pues hemos ido cambiando un poco las fichas y nos está resultando bastante fácil la adaptación a cada solar luego os quiero contar también así muy de pasada que también hemos hecho hablando de seguridad alimentaria y de procesos industriales un proyecto de ecovillas para combate del hambre y la pobreza básicamente este proyecto que se llama Aldeamiento Kikuya es un proyecto que integra viviendas sociales piscicultura o sea piscifactorías granjas de gallinas invernaderos de cultivos hidropónicos es decir cultivos sin necesidad de tierra vegetal y polígonos y un pequeño polígono de procesamiento el tema de este proyecto en el que nosotros lo que hemos hecho básicamente ha sido trabajar con una empresa de biotecnología y la gran mare del cordero es esta cosa que os enseño aquí o sea es un proceso de casi casi un ciclo cerrado donde todos los desechos de cada una de estas tres producciones de alimentos se utilizan en alimentar al siguiente es decir de toda la depuración de la piscicultura se utilizan nutrientes orgánicos que se llevan luego a los invernaderos todos los desechos de una vez procesado las verduras y tal se utilizan para alimentar a las granjas de gallinas con desecho orgánico y luego lo que producen las gallinas que es una cosa súper tóxica como sabéis pero sin embargo mezclado adecuadamente con un proceso químico se vuelve a poder utilizar como nutrientes orgánicos o incluso para alimentar incluso hay una producción de lombrices que se utiliza también para alimentar a los peces entonces bueno pues esto que es un ciclo cerrado bastante bonita digamos a nivel biotecnológico pues nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un plan director dimensionar esto en una especie como de gran polígono que está ayudando mucho sobre todo esto que nosotros le llamamos el house beach de los animales porque bueno está aquí metido un poco como en un tablero todas las piezas disponibles pues luego lo estamos adaptando también a diferentes localizaciones simplemente cambiando las piezas de sitio esto que está produciendo bueno pues está produciendo esto son unas fotografías ya de la primera obra que hemos hecho pues que se está fomentando por primera vez en un país de estos el movimiento cooperativo que hasta ahora no tiene ningún tipo de cultura esto es un poco lo que ocurrió en España con las regiones devastadas y con la fabricación del aceite del vino pues aquí estamos haciendo un poco esto lo único que ocurre es que lo estamos haciendo con seguridad alimentaria es decir en este caso el cultivo hidropónico que se hace sin tierra vegetal allí las tierras están bastante contaminadas por todo el tema de fosas sépticas incontroladas entonces el hacer un cultivo hidropónico pues es una cosa que directamente la lechuga que te coges de aquí pues no tiene ningún tipo de aditamento más que el propio nutriente que se le va dando mediante el goteo y está totalmente controlado crece en una especie como de lana de fibra de coco y entonces bueno la estructura de invernaderos también por supuesto una estructura prefabricada con un rendimiento o sea esto también estos invernaderos es que se montan en cinco días se montan invernaderos de miles de metros de superficie con lo cual pues bueno pues está también resultando una una alternativa bastante razonable para poder alimentar a toda esta gente luego el tema de las piscifactorías se ha hecho con tilapia que es un pescado que se que se reproduce bastante bien en climas tropicales son piscifactorías bueno que los pececitos están todavía dando vueltas y cuando tienen un kilo o doscientos pues se cogen y se comen y básicamente pues esto está hecho con una tecnología las piscifactorías las hemos hecho con una empresa de Canarias el tema de las granjas de gallinas lo hemos hecho con una empresa de Zaragoza y los invernaderos con una empresa de Ciudad Real entonces lo que hemos hecho básicamente nuestro trabajo ha sido como investigar un poco en el mercado nacional a ver quien venía quien podía venir junto con nosotros a hacer este proyecto y estos son los proyectos del pequeño polígono que hay dentro de la de esta especie como de aldeamento aldeamento Kikuya para transformación alimentaria y también hay una empresa de Murcia que está haciendo el tema de la transformación de todo lo que allí se recoge para hacer tomate triturado concentrado hay montones de procesos industriales bastante sencillos que se pueden hacer y luego está el tema de las viviendas cada aldeamento de estos tiene 100 viviendas que en principio lo íbamos a hacer con unos paneles prefabricados de los que hablamos el año pasado al final se decidió poner una fábrica de ponedoras de bloque de hormigón ha resultado o sea se han llevado unas máquinas de una empresa de Barcelona no me acuerdo ahora como se llama pero vamos es la que más sabe de todo este tema y entonces se han hecho unas soleras y ahí están fabricando bloques de hormigón que ha sido la opción más razonable para hacer estas viviendas bueno luego hay unos equipamientos sociales ¿eh? ¿tenes sola? no pero ahora te lo digo porque es una empresa de Barcelona y la verdad es que son máquinas que tienen un motorcito eléctrico pum 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 o sea van fabricando van haciendo lo de las ponedoras y realmente en el sitio donde estaban fabricar los paneles en otro sitio y transportarlos era inviable y bueno pues nada equipamientos industriales equipamientos dentro de este polígono y esto bueno esto lo pongo aquí también porque también que sepáis que nosotros lo que le damos un poco al ministerio es que le fabricamos el proyecto y luego le fabricamos casi como la publicidad del proyecto y esto casi casi la ministra cuando ve de repente esas fotografías y tal es que nos abraza y nos da besos y nos dice gracias porque esto lo voy a presentar en el consejo de ministros y me van a aplaudir aquí el presidente Eduardo dos Santos y me van a aplaudir entre todos y tal pero os digo que como arquitectos también el ser capaces de hacer este tipo de cosas como que realmente nos da una ventaja comparativa importante y bueno esto de las viviendas sociales es un proyecto un sistema de prefabricación que ya conté el año pasado que son básicamente paneles prefabricados con un hormigón aligerado con bolitas de porexpan y que también pues nada hemos hecho unos modelos de viviendas también con una modulación de 60 por 240 y también con unas cubiertas de cechas metálicas bueno pues nada la fábrica que hemos hecho varias tipologías de viviendas con este con este sistemita y la fábrica es esto que os cuento o sea es una fábrica con una palomitera que hace las bolitas de porexpan a partir de unos de unas bolsitas que llegan no sé muy bien de dónde pero que producen todo este aligerante y luego se ha colocado allí una grúa con unas mesas de encofrado con dos placas de silicato pero que podría ser fibrocemento podría ser madera podría ser cualquier cualquier panel que hiciera de encofrado y ahí veis un poco como son como son estas maquinitas como veis también con el mismo motorcito este con el que se van moviendo todos los sistemas de procesador to frutícola y la verdad es que ahí está la fábrica produce 120 paneles al día que es prácticamente lo que se lleva una vivienda de 75 metros cuadrados o sea que producen paneles para hacer una vivienda al día también paneles que se transportan entre dos personas porque son tremendamente ligeros yo vamos creo que es un sistema realmente alucinante porque nosotros hemos visto que los aglomerantes los aligerantes pueden ser de muchos de muchos tipos o sea puede ser poliestireno pero podría ser cáscara de almendra podría ser arlita podría ser corteza de corcho es decir que el sistema digamos que vale para cualquier sistema de placas de encofrado y para cualquier sistema aligerante ligado con cemento como la fabricación se basa en unas viviendas que se tienen que ir como construyendo con paneles ortogonales unos a otros que va produciendo un arrastramiento de las piezas pues la verdad es que es un tema de que nosotros estamos bastante contentos al final lo que está ocurriendo es que la gente en cuanto ha visto como se hacen las viviendas la empresa en vez de estar vendiendo las viviendas está vendiendo los paneles y lo que están haciendo es sustituir un poco o sea vender estos paneles como el sustituto de la fabelización un poco de Luanda pues la gente se está prefiriendo construir esto además la unión se hace simplemente con clavos que se van clavando así como transversales y bueno pues es una cosa bastante interesante y nada esto es un poco nuestra experiencia en Angola no es el año que viene muy bien gracias muchas gracias Jesús el último interviniente de esta mesa redonda le dio al coloquio es Antonio Roger de la empresa Waser como quieras quiero decir que el año pasado nos faltó le llamé por teléfono y con esta manera vamos a firmar un gran programa de agua en Luanda y no sé si vienes a darnos el resultado me dejaste si dice un color bueno muchas gracias por la invitación y si efectivamente el año pasado estábamos firmando un contrato en Angola para una asistencia técnica para la empresa de aguas de Luanda y bueno pues allí les estamos haciendo una de las cosas que creo que más podemos aportar las empresas españolas más del sector de la ingeniería de consultoría de la parte de infraestructuras de guaysaneamiento que es sobre todo transferir conocimientos en cómo tienen que gestionar los grandes abastecimientos precisamente la ponencia que iba a hacer está un poco centrada en ese aspecto es decir realmente cómo podría ser el rol o cuál es el rol digamos que están tomando algunas de las de las empresas de este sector del sector agosaneamiento del sector del medio ambiente cómo estamos trabajando digamos en países en desarrollo y para eso digamos si me gustaría hacer alguna precisión digamos cuando hablamos de los países en desarrollo pues claro hay muchas tipologías porque países en desarrollo es una cosa que es un cajón desastre en donde pueden darse países donde su nivel de desarrollo a nivel de infraestructuras puede estar muy elevado y hay otros en donde no lo mismo no tiene nada que ver cuando hablemos de las capitales o las ciudades intermedias y lo que tienen que ver con las zonas rurales por ejemplo anteriormente hemos visto algunas de las presentaciones de los anteriores ponentes en donde veíamos proyectos que perfectamente podrían estar a nivel de arquitectura o a otros conceptos en cualquier ciudad totalmente desarrollada y es lo que demandan es decir normalmente en las grandes capitales o las ciudades intermedias no demandan proyectos de infraestructura en donde se utilicen tecnologías digamos de hace 20 años o que sean sostenibles y que no sé qué lo que les interesa es la última tecnología tal y como si ese proyecto se estuviera desarrollando en cualquier ciudad desarrollada también digamos es diferente en cuanto al tipo de financiación que suelen tener los proyectos es decir no es lo mismo los proyectos de iniciativa privada que los proyectos que vienen y con financiaciones multilaterales que es bueno pues una gran parte de los proyectos de infraestructura a nivel internacional en Latinoamérica y en África se desarrollan pues por el Banco Africano por el Banco Interamericano por el Banco Mundial o por otro tipo digamos de fondos de inversión entonces dependiendo también del tipo de financiación pues se puede caracterizar un poco el tipo de infraestructura al que va destinados normalmente porque las instituciones públicas tienen dificultades para poder abordar grandes proyectos de infraestructura me estoy hablando por ejemplo de la realización de grandes plantas de tratamiento de sistemas de abastecimiento o de tratamiento de aguas residuales en donde pues la fuerte implantación es complicado pero también aquellos proyectos que se están viendo por algunas empresas en donde tienen digamos una o sea se va desarrollando en muchos países muy recientemente programas o legislaciones que tienen que ver con las asociaciones público-privadas en donde muchas empresas españolas están aprovechando para plantear proyectos en donde pues se gestionan como BOTs o sea como construcción y operación y después transferencia de ese proyecto bueno recientemente por ejemplo pues el tema de las desaladoras o de grandes plantas de tratamiento de agua potable vienen en esa línea en donde lo que se hace entonces se compra agua en bloque y a partir de ahí digamos pues la empresa normalmente gran empresa española de infraestructuras es la que hace el diseño y la construcción y la operación por 25 años y financia digamos con un project finance esa infraestructura en base a la venta de ese agua en bloque entonces por lo tanto digamos en base a todo esto que he comentado pues aparece una gran tipología de proyectos y de soluciones tecnológicas en el sector de agua y saneamiento yo voy a comentar algunos de los aspectos digamos así como más generales y luego entra algún aspecto en particular respecto de la parte de la valoración social de los proyectos hay un tema digamos que es importante y es ver digamos que la mayor parte si nos centramos en las zonas que tienen bajos ingresos cuando uno hace un estudio coste-beneficio del proyecto normalmente sale negativo es decir el proyecto no es rentable para eso digamos lo que se tiene que plantear es como un estudio nosotros por ejemplo lo hemos planteado así en alguna zona por ejemplo desfavorecida en Managua en Haití incluso en la legislación de algunos países lo contempla así en donde uno tiene que ver cuál es la situación sin proyecto y la situación con proyecto es decir aquí viendo así un poco por encima la gráfica el punto a ver si se ve este punto de aquí digamos sería la solución sin proyecto en donde el coste del agua que no tiene digamos una red de agua potable lo tienen que comprar en garrofones o en fin en algún tipo de sistema de compra a privados es extraordinariamente caro muchísimas veces más caro que si uno de cuál sería digamos el coste del metro cúbico a través de la de la red de agua potable eso lo que provoca es que las aquellas personas que tengan digamos acceso al agua potable que son en las zonas más desarrolladas resulta que están pagando muchísimo menos pero muchísimo menos o sea como diez veces menos por el metro cúbico de agua del que lo está pagando digamos las zonas más desfavorecidas por lo tanto digamos es una situación muy injusta y que por lo tanto para poder digamos valorar si el proyecto es o no rentable uno tiene que hacer un estudio en donde se evalúe cuál es el beneficio digamos ante la situación de no tener proyecto a tener proyecto desde un punto de vista social y eso se tiene que incorporar dentro del cálculo del BAN del TIR en fin de cualquiera de los estudios que uno realice para valorar la rentabilidad de la inversión como una externalidad positiva que se incluye dentro de los ingresos y los gastos es decir no es puramente un estudio ingresos y costos desde el punto de vista económico puramente como retorno de la inversión sino que le tiene que añadir esa externalidad que es un concepto muy conocido desde el punto de vista económico después hay otro aspecto que también me parece que es muy importante que es el tema de la recuperación de los costes de explotación principalmente vía tarifas lo que se ve la experiencia digamos que tenemos nosotros de yo en particular digamos muchos años asesorando las empresas de gestión de agua y saneamiento en Latinoamérica y en África lo que al final uno ve es que aquellos países que tienen unas tarifas muy bajas es decir cuyos costes no se van cubriendo por el cobro de las tarifas se produce digamos una enorme ineficiencia en la gestión por lo tanto uno de los aspectos digamos en donde todo el mundo bueno las instituciones multilaterales y los consultores se está insistiendo mucho en que se tiene que tratar de establecer digamos estructuras de coste de tarifas que cubran los costes tanto mediante la utilización de subsitios cruzados del estilo de lo que hacen por ejemplo en Colombia en donde bueno pues digamos el servicio tiene que ser sostenible financieramente y hay unas tarifas más elevadas en los estratos sociales más altos que de alguna manera financia los estratos más bajos o si no a través de subsitios del Estado pero lo que todo el mundo tiene que tener claro digamos es que los costes del servicio se tienen que cubrir o vía tarifas o se terminan cubriendo vía impuestos entonces hay que contemplar digamos esos dos aspectos para hacer sostenible la gestión del abastecimiento por ejemplo aquí uno puede ver cuál es la facturación de las diferentes instituciones esto está para grandes ciudades latinoamericanas cómo hay una divergencia enorme en cuanto a lo que se le factura digamos por cuenta de agua potable o cómo es la cobertura de los costes operativos es decir estamos viendo por ejemplo que en Cartagena cubren cinco veces más de los costes que están teniendo y sin embargo en los que están más hacia la derecha pues no cubren ni el 40 ni el 50% de los costes que está teniendo simplemente operativo es decir aquí no se está introduciendo digamos la parte de la amortización con lo cual eso es un síntoma claro de que esos sistemas van a tener una enorme ineficiencia normalmente también se ve muchísima injerencia en la gestión de los abastecimientos es decir las empresas públicas suelen utilizarse como bolsas de empleo público la priorización de las inversiones se realiza en base a la rentabilidad política es decir que al final el político lo que va viendo es la rentabilidad que él va a obtener de esa inversión y no la que va a obtener realmente la sociedad y otro aspecto digamos muy negativo es que los trabajadores tienen unos salarios muy bajos y eso hace que haya un elevadísimo nivel de corrupción en todos los niveles desde las trabajadores digamos que están en terreno hasta las gerencias hay un nivel enorme de corrupción que hace que esa ineficiencia digamos sea muy elevada ¿no? hay otro aspecto digamos también que se correlaciona un poco con esto que es las diferencias que hay entre el número de digamos cuando una empresa es eficiente uno lo ve en base a cuánta gente está trabajando para prestar ese servicio y entonces aquí se ve por ejemplo como en algunas ciudades pues están entre uno, dos, tres habitantes por cada mil conexiones y otros se van a seis o siete bueno yo la el más digamos peor eficiente o bolsa de empleo más grande que he visto ha sido con más de veinte trabajadores por cada mil conexiones de las cuales más de la mitad no aparecen por la institución después está digamos lo que tiene que ver con la gestión municipal versus gestión centralizada es decir si es mejor que sean las competencias municipales o bien regionales o estatales ahí lo que se ve por los estudios que se tienen es que se ven economías de escala cuando se gestionan grandes volúmenes de clientes de habitantes es decir no es buena la solución de la ultramunicipalización para que cada pequeño municipio como antiguamente digamos se hacía yo desde luego veo que eso es y todos los estudios van en esa línea es absolutamente negativo el crear pequeñas unidades de gestión de agua que bueno hay mucha gente pues que lo ve eso como una muy buena solución es absolutamente ineficiente porque no hay economía de escala al final uno digamos lo que ve con los estudios es que el tamaño si importa digamos a la hora de gestionar un abastecimiento y que cuando los abastecimientos se van creciendo y se van doblando en cuanto a población pues solamente se incrementan los costes en un 50% con lo cual uno ve pues una gráfica digamos de este estilo es decir existe una dimensión óptima no quiere decir que sea un punto exacto pero si digamos un orden de magnitud en cuanto cuando uno busca digamos a la hora de establecer un diseño de una unidad de gestión de abastecimiento para un pequeño población muy pequeña eso es absolutamente ineficiente y se tiene que tratar digamos de buscar instituciones o entidades más regionales que tengan una cierta economía de escala y que de alguna manera hagan esa operación rentable respecto de la participación un poco de las empresas españolas en este tipo de proyectos creo que se han hecho muchísimos proyectos digamos en la empresa donde yo trabajo hemos hecho muchos en lo que tiene que ver con la asistencia técnica a la explotación relacionada digamos con la transferencia de conocimiento en el fondo España digamos es un país con dificultades desde el punto de vista de la de la gestión del agua por los problemas que tenemos de sequías etcétera entonces hemos desarrollado un gran conocimiento en cuanto a la gestión y a la explotación al control de pérdidas y eso se demanda en muchas empresas públicas en la manera en la que a lo mejor ellos no pretenden privatizar o buscar digamos un operador privado pero si buscar digamos el conocimiento para realizar digamos esa gestión más eficiente entonces yo creo que eso es una buena fuerte de trabajo y se está trabajando bastante en esa parte en todo lo que tiene que ver con la ejecución de obras singulares no obras lineales porque meter tubo digamos lo hacen las empresas locales pero si por ejemplo hay las grandes empresas españolas son actores fundamentales a la hora de hacer las grandes infraestructuras de plantas potabilizadoras desaladoras etcétera y como comentaré anteriormente pues la financiación de grandes proyectos bajo el esquema digamos de ganancias público-privadas o terciarización de la gestión comercial etcétera etcétera y por último las concesiones aunque la verdad concesiones pues no es habitual digamos en estos momentos el que se realice uno cuando lee un poco las oportunidades de negocio las concesiones prácticamente la entrega de concesiones es muy raro que eso funcione si sin embargo pues eso al existir lo mismo que pasa ahora en España limitaciones a la hora de abordar proyectos de infraestructura de una cierta envergadura pues lo que se lo que se hace digamos es buscar que una empresa privada sea el que haga la inversión y lo único que se que se busca digamos por parte de la empresa pública es la compra del agua o a través digamos del cobro de tarifas etcétera etcétera bien eso respecto de lo que serían digamos las experiencias de lo que se trabaja en las zonas en las ciudades digamos en las grandes ciudades y las ciudades intermedias cuando uno entra en las zonas rurales el escenario cambia completamente digamos hablando también las diferencias entre unos países y otros pero si encuentra situaciones digamos pues en donde el nivel de acceso al agua es muy deficiente el agua está totalmente contaminada normalmente la gente suele utilizar los ríos como fuente de agua para lavar para asearse en fin para todos los aspectos y normalmente se distribuye el agua sin tratar y sin clorar a través de fuentes públicas y bueno pues más o menos lo que uno ve en algunas esto es digamos de un proyecto que hicimos en Haití pues para ver un poco digamos el tipo de aspecto de de infraestructura que uno se encuentra en estos sitios pues es pequeños manantiales en donde se les ha hecho digamos una obrita para recoger para canalizar ese agua y bueno pues salen dos o tres litros por segundo no sale mucho más las infraestructuras de aducciones pues están construidas de manera artesanal y muy deficiente como se puede ver y están sometidas a roturas continuas ante cualquier pequeño problema de lluvias fuertes o de paso de maquinaria pesada o de cualquier otro aspecto normalmente esto se debe a que muchos proyectos están hechos digamos bajo el esquema de que las instituciones ONGs o misioneros etcétera entrega el material pero la obra la realizan los locales y la verdad que lo que se ve en realidad es que la construcción pues es francamente deficiente y además es que digamos tiene una enorme potencial de que esto se rompa al mínimo pequeño problema que tengan pues como decía de cualquier huracanoso porque suelen ser zonas en donde hay fuertes inundaciones y de hecho se les va las aducciones varias veces al año a nivel de construcción o de mantenimiento pues uno un poco ve estos son de diferentes ciudades en particular del proyecto de Haití están obviamente todas llenas de roturas por todos los sitios del cual pues de lo que sale digamos en el manantial que está pues a dos o tres kilómetros a donde llega realmente a la fuente del pueblo pues no llega ni el 20% y por el camino se ha estado contaminando pues con cualquier de porquerías que puedan entrar porque pasa por muchos badenes ríos contaminados etcétera y la distribución a la ciudad en la mayor parte de las ciudades rurales se realiza pues mediante fuentes públicas como esta en donde pues la gente viene aquí con sus sus cubos de agua etcétera recoge su agua y se los lleva más o menos vienen a tener como en el entorno de los 20 litros y eso es con lo que más o menos pues una familia con un par de cubos de estos es con lo que suele vivir las reparaciones etcétera pues bueno pues ya vemos un poco el problema que tienen es que no tienen materiales para reparar en el momento en el que esto empieza a tener problemas de cualquier tipo roturas etcétera pues ya no tienen materiales de reparación pues no hay nadie tampoco que se encargue del asunto y entonces pues como decía antes pues en fin pues tiene dificultades esto sería digamos un poco allí también en Haití pues en una unidad regional es decir un poco la infraestructura que tendría la institución pública que gestiona estas zonas absolutamente infradotada en todo es decir lo único que tiene es el local pero no tiene nada más y bueno pues lo que se plantea y lo que está saliendo digamos como alternativa a este tipo de cuestiones en donde principalmente el gran problema que tienen son son la energía es decir al final uno cuando se plantea darle agua a una zona rural pues perdido un poco en el interior del país es que bueno dar agua es complicado pero cuando uno no tiene electricidad pues todavía es mucho más complicado porque es difícil digamos conseguir llevar el agua digamos si no es por gravedad entonces lo que se está poniendo bastante en uso son la utilización de sistemas con energía solar en donde pues se hacen proyectos en donde se genera energía que es condición digamos indispensable para poder después utilizar plantas de tratamiento modulares que son las las que suelen funcionar aunque tienen después los problemas del mantenimiento duran poco poco tiempo porque la gente no está capacitada para poderlo manejar esto para ciudades más intermedias y de estas pues bueno hay muchas funcionando tanto en África como en Latinoamérica o instalaciones más o menos sofisticadas o más o menos digamos elaboradas esta en particular es de una empresa española que planteó un proyecto en África en donde lo que son son pozos que funcionan con placas solares que con un con un depósito elevado de tal suerte que las horas de sol permite digamos a la bomba elevar agua hacia el depósito y después pues funcionaría con una con una fuente pública un fondanario tal y como hemos visto anteriormente donde la gente sigue yendo digamos a por a llenar digamos su cubo de aquí pasarlo digamos ya a redistribución por la poca capacidad que esto puede generar pues es francamente difícil el poderlo hacer ¿no? y entonces pues ya ya terminamos Muchas gracias Antonio por la presentación es el turno del coloquio estamos al final de la jornada con lo cual me imagino que el ánimo también está un poco cansado pero yo creo que hay preguntas interesantes que hacer en la mesa ¿alguna pregunta? Hola buenas tardes ¿se oye? Bueno muchas gracias a todos por las exposiciones mi pregunta iba un poco en relación al tema de la transferencia tecnológica ¿no? por ejemplo han expuesto proyectos interesantes complejos aparentemente sobre todo el estudio no recuerdo el nombre disculpa y mi duda es eso luego como se mantiene como se sostiene en un país donde aparentemente no lo sé en el contexto concreto que has contado puede que no existan las capacidades para ello si no se han transferido ¿no? eso por un lado y por otro por qué se elige utilizar el contexto nacional o se elige siempre traer o llevar todos los materiales o toda la tecnología desde España en lugar de buscar quizás algo mixto o algo local ¿no? para precisamente garantizar esta sostenibilidad y sobre todo apropiación ¿no? porque a veces nos pensamos que es tecnología yo conozco por ejemplo una experiencia en Perú donde se consideró bueno vamos a hacer una bloquera una fábrica de bloques y funcionó en el proyecto se hizo el proyecto se hicieron las viviendas no se ha vuelto a usar ¿no? no se sabe muy bien qué hacer con esa bloquera o tal entonces bueno creo que es un tema que sí hay que dispensar en los proyectos gracias yo también quiero yo te respondo desde el nivel bajo de la pirámide o sea yo entiendo que aquí pues jugamos en diferentes ligas en la liga en la que nosotros jugamos es no sé si siquiera va a llegar a Comarcal entonces estamos ya te digo en unos niveles mínimos es más yo creo que muchas veces lo pienso y no es que metamos o introduzcamos nueva tecnología sino que tenemos que dar varios pasos atrás para ver cómo se hacían las cosas aquí hace algunos años para poderlo aplicar allí en nuestro caso el modo en el que trabajamos incluye que los proyectos los ejecutamos nosotros con personal local a diferencia a diferencia de otras ONG que lo que hacen es llegar y contratan una constructora pequeña o lo que sea nosotros no nosotros desarrollamos todo el proceso constructivo in situ nosotros mismos entonces contratamos mano de obra contratamos los materiales y lo que implica eso es que al personal que contratamos le damos la formación a lo largo de todo el proyecto entonces si un proyecto de construcción nos viene a durar alrededor de nueve meses suele ser por el estilo cuando terminamos ese proyecto las personas que han intervenido que son locales han adquirido la formación necesaria para poder replicar ese proyecto eso por un lado por otro lado la permanencia en los lugares en los lugares en los que trabajamos nos permiten el que en el siguiente proyecto podamos hacer revisión y evaluación del anterior con lo cual tenemos un proceso de seguimiento de esa transferencia y tercero como he dicho antes las transferencias las hacemos muy cautos y muy prudentes porque claro no se puede introducir tecnologías ni muy sofisticadas ni que no sean asumibles por las personas ni por los medios que se tienen en el lugar pero ya te digo yo te hablo desde unos niveles de transferencia muy básicos yo quería decir que me parece interesantísimo lo que planteas porque claro en el tema de la vivienda es verdad que el sistema de trabajo viene más desde las bases hacia arriba ya se ha visto claramente que a la gente no le puede regalar una vivienda porque eso genera una desafección brutal y la gente acaba no sabiendo utilizarla y es verdad que las estrategias en ese sentido han cambiado muchísimo y van de abajo hacia arriba en el tema de los procesos industriales esto es mucho más complicado o sea seguimos con el esquema clásico de que desde arriba nosotros en plan paternalista les decimos lo que tienen que hacer y les damos la solución sin que casi haya ninguna participación por parte de la base de la población esto obviamente pero yo creo que son dos modelos que son radicalmente distintos nosotros pensando un poco en esto que tú estás comentando en evitar la desafección o la mala utilización o el no saber qué hacer pues operamos con dos estrategias una como hacéis vosotros en los presupuestos que se pasan al Ministerio de Comercio que en este caso es el promotor siempre hay un presupuesto de acompañamiento durante al menos un año para el aprendizaje de las personas locales en el funcionamiento pues de las cámaras pero claro aquí ya no solamente son como se mantiene una cámara frigorífica o una o una fábrica de hielo o una potabilizadora o una cafetería dotada de maquinaria occidental el tema es que también a toda esta gente una vez que se me ha ido un poco el santo al cielo de lo que iba a decir pero no lo que te quería decir es que por un lado ese acompañamiento no solamente es como se mantienen las máquinas como se hace la gestión de un mercado en donde no hay ningún tipo de cultura ni de tejido industrial que esté dispuesto a hacer una venta de un pescado congelado y tampoco está la cultura de la gente que esté dispuesta a pagar un poco más de dinero por tomar un pescado que está congelado y fresco en vez de tomarse el pescado salado de toda la vida o sea que el problema de la gestión es todavía casi más peliagudo que el problema tecnológico entonces por un lado el acompañamiento pero luego por otro lado te diré que aunque aparentemente aparezcan ahí soluciones muy complejas como te digo nuestro trabajo fundamental ha sido explorar en toda la tejida industrial español y te digo que ha sido bastante complicado encontrar maquinarias que estuviesen por ejemplo procesos industriales hechos con el mismo motor repetido 25 veces para tener un solo motor eléctrico con un mínimo mantenimiento y que cualquier tipo que sepa arreglar una moto te aseguro que sabe arreglar el motor con la polea que mueve toda esa cadena o sea que el tema es utilizar una tecnología lo más sencilla posible y esto lo hemos aplicado en el tema de los cultivos hidropónicos en el tema de la limpieza de los alimentos en el tema de la transformación y es muy complicado porque es que en España como te digo es que se ha perdido la tecnología blanda que necesitan en estos países emergentes entonces bueno en la medida de lo posible se está haciendo todo lo posible se está haciendo por llevar la tecnología más sencilla posible pero bueno a nosotros por ejemplo nos está ocurriendo que alrededor del mercado este que hemos hecho que ocurre que en la calle se han seguido instalando todos los puestos de venta ambulantes y entonces por supuesto la gente sigue comprando mucho más en la calle que en el interior del mercado ¿qué pasa? que a cambio pues bueno utilizan los cuartos de baño del mercado utilizan la cafetería del mercado es decir que se está creando como un polo de atracción en donde las cosas se tienen que ir haciendo muy poco a poco siendo conscientes de que a lo mejor incluso muchas de esas vitrinas que están refrigeradas se convierten en un expositor para champús y teléfonos móviles pero eso es una cosa un poco que tenemos que asumir pero claro digamos como que el gobierno va primero creando el juguete con coste digamos de inversión de inversión pública y a continuación se les enseña a utilizar el juguete o sea ya sé que es un ya sé que es un modelo completamente distinto a los modelos de residenciales pero yo particularmente creo que no hay otro otro si se rompe una pieza de una máquina traída en España ¿qué hace? ¿tiene que venir a España por ella o eso también se piensa en los procesos más que se arreglar cuando se puede arreglar fantástico pero cuando hay que reponer una pieza y esa máquina ha sido comprada en España ¿dónde se encuentra el áfrica en Latinoamérica? ¿dónde se encuentra esa pieza? ¿o ya queda utilizada esa máquina? Bueno pues en muchos casos cuando hay una equivocación en la tecnología que se utiliza ocurre lo que tú estás diciendo nosotros hemos visto fábricas por ejemplo italianos que tienen una industria sofisticadísima de transformación alimentaria que montan fábricas de miel por ejemplo y a los dos años las fábricas de miel se han sustituido por unos grandes calderos donde la gente sigue haciendo la miel tradicionalmente porque se les ha estropeado no sé qué cosa y no han sabido hacerlo nosotros lo único que te digo es que somos bastante conscientes de eso y que las piezas y los motores como te digo por ejemplo la utilización del teflón una cosa que es que no necesita ningún tipo de mantenimiento o que todos los motores sean exactamente iguales ahí digamos se va haciendo un poco lo que vemos la simplificación mayor pero estoy totalmente de acuerdo contigo o sea nosotros vemos por Angola y nos lo dicen los propios del Ministerio de Comercio multitud de fábricas que se han hecho con inversión pública que han valido para inaugurar para colgarse las medallas pertinentes de los políticos y que posteriormente se abandonan pero insisto porque se han equivocado y han dado un salto demasiado grande en la tecnología y entonces pues claro eso al final produce una desafección tremenda en la población ¿no? si yo quería decir yo quería decir dos cosas primero que eso mismo pasa en España durante muchísimo tiempo es decir por ejemplo con las estaciones depuradoras la seda en las ciudades pequeñas y en pueblos que al día siguiente de inaugurarlas ya estaban estropeadas ¿no? o con las piscinas cubiertas de los pueblos o con los teatros o con esas inversiones que en las que solo se piensa en la infraestructura y no se piensa en su uso es decir en vez de decir señores yo hago teatro en un garaje y cuando ya no ya reviento por las costuras el garaje ahora necesito un teatro porque tengo una una necesidad social aquí se hace al revés aquí en España pero cuando vas fuera y hablando de de nuestra experiencia en los hospitales que son edificios muy complejos muy caros y con un equipamiento carísimo y sofisticadísimo nuestra pelea es contra las élites que nos encargan el trabajo pero es una pelea continua es decir nosotros hemos llegado a hacer un proyecto en Cochabamba en Bolivia de un oncológico que estaban exigiéndonos tecnología que no hay en España más que un un quirófano inteligente ellos querían dos en Cochabamba el gobierno de el gobierno boliviano que era el que pagaba eso pero luego tú les decías pero vamos a ver si este si no tenéis oncólogos en el país para este hospital no ya es que no hay oncólogos da igual da igual entonces claro ¿qué haces en esa tesitura? te vas te peleas hasta que te mandan callar ¿no? pero es verdad eso eso también pasa en España ha pasado más ahora creo que entraremos espero en una fase de mayor cordura de menos locura pero por ahí fuera en Sudamérica y en África es continuo las élites tienen manga ancha y sueñan con inaugurar sueñan con la infraestructura cuando un proyecto lo más importante como os ha dicho hace un rato de un proyecto es el software es en una ciudad son los ciudadanos y como se usa la ciudad y los flujos no los edificios no las infraestructuras que por supuesto son importantes pero no es lo determinante sin embargo desde el punto de vista tecnocrático hemos considerado que eso era lo importante y los políticos no piensan más que eso la visibilidad exactamente entonces es verdad lo que tú dices yo he entendido muy bien creo la exposición tuya en que están buscando poner motores de 600 que lo que lo arregla cualquiera que viaja por África ve las virguerías que hace la gente con los camiones del año catapún que siguen andando por mitad del desierto es decir que cuando son tecnologías simples se aprenden rápido y yo creo que vosotros habéis hecho ese enfoque claro pero fíjate que nosotros por ejemplo el tema de los envases pues ellos nos están pidiendo todo el tiempo que los zumos vengan envasados en PET lo tienen o sea pero clarísimo los políticos y la población va a un supermercado y se compra antes un producto envasado en PET que un producto envasado en lata bueno pues nosotros estamos teniendo ahora una guerra feroz para implantar las latas en el país porque las latas pero porque la lata es una cosa que no exige frío que el alimento está conservado casi casi por años y años que además bueno pues no te puedes imaginar lo que nos está costando encontrar en España alguna fábrica que mantenga todavía las matrices con las que se fabrica hemos encontrado unos tíos en el país vasco que nos ha costado Giorgio Ayuda que conservan todavía matrices antiguas para poder luego enlatar manualmente porque tampoco queremos poner una enlatadora que ponga las tapas automáticamente porque sabemos que eso es la dependencia de la que tú estás hablando bueno pues tiene que haber una campaña educativa para convencer a la gente que consumir alimentos en lata que por supuesto además la lata luego se recicla con una facilidad asombrosa cosa que no ocurre con todos los envases de PET bueno pues ya te digo o sea un problema cultural y un problema que desde los propios políticos que ellos vienen a España o van a Portugal o van a donde sea y ellos ven que la gente consume envases de PET entonces ellos quieren inaugurar cosas con envases de PET bueno pues tenemos tiempo para una pregunta más pero muy rápida si no la hay la hago yo bueno gracias por las intervenciones también y si tienes que ser muy rápida pues me quedo con una que tenía dos relacionada con el tema de saneamiento porque es verdad que en las escalas urbanas y en estos contextos nos estamos encontrando como que hay como un gran desfase entre lo básico que es la letrina en caso concreto creo que conozco en Sierra Leona la letrina más básica ni siquiera la letrina mejorada y lo que es ya el paso al alcantarillado tradicional soterrado entonces estamos explorando las balsas de depuración con macrófitas el paso intermedio de las fosas sépticas como tratamiento primario pero bueno pues saber que en ese campo sé que es un poco técnica y específica pero no me la quería quedar no sé qué estáis haciendo qué sabéis sobre todo en ese ámbito más urbano o de barrio más allá de la solución individual y antes del alcantarillado realmente el alcantarillado va muy por detrás de los sistemas de abastecimiento y cuando uno trata de plantear a las instituciones que es un problema porque realmente no puedes estar teniendo fosas sépticas en donde estás captando agua a tres metros del acuífero para abastecerte de agua y simplemente clorar porque no hay ningún tratamiento o sea la gente utiliza los propós pozos es una fuente digamos muy importante de transmisión de cualquier tipo de enfermedad hídrica entonces los planteamientos la verdad que es complicado y hay mucho debate los el banco el BID el Banco Mundial estaba impulsando el tema del saneamiento condominial como una alternativa de 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 implementación digamos de aguas residuales yo la verdad que no he visto que tenga una implantación seria tiene su dificultad implantarla para el que no lo conozca digamos el saneamiento condominial lo que hace es que la institución la institución pública lo que hace son las redes principales y lo pone una serie de pozos de unos pozos en donde digamos las residenciales se van conectando con obras que ellos van construyendo en fin de una manera para juntar una cosa y la otra necesitas una red principal después los sistemas digamos más o menos a nivel al final lo que suele haber es fosas sépticas la mayor parte más o menos de una manera u otra pero eso es lo que al final se está solucionando en las zonas costeras sobre todo en las zonas turísticas está muy de moda la implementación de sistemas de tratamiento primario y emisarios submarinos eso es como históricamente se ha resuelto el problema en España en las zonas turísticas y creo que es un tema que se debería de implantar más a mí me parece que es la solución la solución más viable en las zonas costeras porque eso te permite primero evitar digamos los vertidos directos al mar que contamina normalmente las playas y la pesca y no sé qué no sé cuantos pero por otra parte es un sistema que es absolutamente sostenible si el problema del agua potable es digamos son los costes de explotación sobre todo eléctricos etcétera porque muchas veces no tienen producción de electricidad el tema del saneamiento es mucho más grave es decir en España es que hay muchísimas plantas de tratamiento de agua residual que se han apagado en los años de la crisis porque los municipios preferían pagar la multa por contaminar antes que el gasto de explotación y hay muchas ciudades importantes no voy a citar ninguna pero muchas ciudades importantes que le deben a las empresas que hacen la explotación 3, 4, 5 años del costo de operación de la explotación de la planta también es decir son muy costosas entonces yo pienso que desde el punto de vista de las zonas cercanas a la costa a mí me parece que todo lo que tiene que ver que son muchas ciudades grandes en África etcétera muy pegadas a la costa pues una solución espectacular con un simple pretratamiento ni siquiera un tratamiento primario y después que el mar haga el proceso de limpieza un poco como si fuera un lagunaje pero dentro del mar y en las otras zonas pues tiene muchas dificultades lo que me parece que es una solución bastante mala son las plantas compactas las plantas de tratamiento compactas de las que se utilizan en contenedores porque igual como para agua potable el suelo es una solución bastante buena en agua residual la complejidad la falta de limpieza etcétera etcétera hace que eso no dure que dure muy poco y con respecto un poco a lo que comentaba anteriormente la persona que estaba haciendo la pregunta respecto de las infraestructuras la mayor parte de las veces es que no te preguntan cual es la tecnología que tienes que utilizar es decir es que se parte de un concepto que es diferente no hay cuando las empresas españolas salimos fuera a plantear o a intentar trabajar fuera tú no eliges la tecnología la tecnología normalmente o sea el perfil del proyecto te viene impuesto tú lo que tratas es de vender digamos tu experiencia o tu tecnología pero digamos el concepto el perfil del proyecto de qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer no es algo que tú decidas normalmente o sea lamentablemente con lo cual todo lo que tiene que ver con la apropiación por parte de la población etcétera etcétera es algo en donde no se participa no participa nadie normalmente son vienen más con capricho político es decir con aspectos políticos y no hay un estudio digamos en donde se valora eso que las instituciones multilaterales deberían de deberían digamos de filtrar y valorar si eso es así es decir si ese proyecto es el adecuado o no creo que sí que lo hacen sinceramente no y la mayor parte de los proyectos no digamos no 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 podrían soportar un simple estudio digamos de valorar si es un proyecto prioritario es decir uno ve pues como se ha hecho recientemente una gran planta desaladora en una gran capital africana en donde el coste digamos o sea lo que están recaudando ahora de por venta de agua potable está como en 0,3 0,4 dólares el metro cúbico y el coste de producción está en 1,3 es decir de donde sale ese desfase de dinero es decir es una tecnología y uno dice pero bueno como se plantea esto pero eso es el proyecto eso es lo que te contratan es decir no es parte del trabajo de las empresas definir si eso es algo que la gente lo va a aceptar si es una tecnología que va a ser respetuosa no no o sea sale ese proyecto y bueno obviamente uno tiene que buscar digamos trabajo y se plantean esos proyectos pero si uno se lo plantease desde otro punto de vista es decir que no es tanto el foro digamos en cuanto ya está definido el perfil sino en cuanto a lo mejor los financiadores o las élites políticas o no sé muy bien como cual sería digamos la institución pero desde luego cuando te viene a la hora de ejecutar el proyecto tú no lo decides salvo que sea un proyecto que tú salgas con fondos bueno pues una ONG que tiene su propia financiación y que decide hacer un proyecto porque eso o lo haces o no lo haces y entonces impones tu perfil de proyecto pero cuando participas en proyectos financiados por instituciones multilaterales con fondos privados que es la mayoría pero en España ya no se financia prácticamente nada es muy difícil en el que tú puedas influir en eso bueno si os parece lo dejamos aquí porque es responder 30 segundos a Luis nosotros hemos aplicado en dos proyectos sistemas de depuración por citodepuración uno en los Bateis en Dominicana para poblaciones medias de unos 10.000 habitantes y está funcionando y otro en Senegal en pequeñas casas de abastecimiento de agua y de depuración de flujo subsuperficial y ahí como decía el compañero el problema no es tanto del sistema que funciona sino de la gestión de esas casas para que el sistema funcione entonces la tecnología va de la mano de esa gestión que también forma parte del proyecto bueno pues lo que decía lo dejamos aquí estaríamos toda tarde hablando muchas gracias a los intervinientes en la mesa yo creo que se me dio un fuerte aplauso y le devolvemos la palabra a Julián Salas para que haga la clausura del seminario vente aquí ni un minuto más simplemente simplemente que se me dio que se me dio que se me dio